Una mayoría simple podría resolver algunos de los grandes retos. Así lo explicaba Mariano Rajoy desde Bruselas, donde aseguraba saber los apoyos con los que de momento cuenta. Soy plenamente consciente de los apoyos que tengo, pero bueno, lo que es evidente es que lo voy a intentar. El presidente del gobierno en funciones ha señalado que ya está preparando su discurso de investidura, un discurso que quiere adecuar a la actual situación política. Si pretendo ahora tener más apoyos, bien por la vía del sí, que sabemos que es difícil, o por la vía de la abstención, pues lógicamente tendré que adecuar mi discurso a la nueva situación. Una investidura que podría ser fallida si el comité del PSOE convocado para el domingo no apoyara la abstención. Soraya Saen de Santa María ha pedido prudencia ante las decisiones de los socialistas. El domingo hay una reunión del órgano correspondiente del Partido Socialista, de quien depende que se pueda o no consumar esa investidura y nosotros valoraremos la decisión que adopten, pero desde luego somos prudentes y no interferimos en que tomen la que consideren más oportuna. Y es que desde el Partido Socialista, Javier Fernández ha calificado la decisión del domingo como un dilema. Un dilema, es decir, o abstención o elecciones. Una vez que otras alternativas, pues me parece que ya no son realizables. Eso es lo que se va a decidir exclusivamente el domingo. Mientras, desde Podemos han defendido la protesta convocada el día de la investidura y ha asegurado que su formación no tiene ninguna relación con la convocatoria. No tenemos ninguna vinculación con esa convocatoria, pero nos parece un ejercicio democrático y estaremos orgullosos y orgullosas de que la gente que vota Podemos, que simpatiza con Podemos, de que todo el mundo, o que simpatice con el Partido Popular o con el Partido Socialista o que no vote, muestre sus ideas y se exprese en el ejercicio de la libertad de expresión. Pese a esto, la formación morada no ha descartado la posibilidad de que miembros de su partido participen en la protesta.